La verdad emocionante, todo el tiempo la puntuación al 100, el partido fue muy trabado, muy difícil, pero lo ganamos la última jugada y estamos festejando. A mi vieja, a mi familia, al club, se lo merece todo el mundo, a Adriana Uruguru, saludos al campeonato. Alegre, increíble, estábamos prestados para este partido, se nos dio la última, sabemos que va a ser un partido cerrado, que tenemos que ganarlo como sea, así que bueno, por suerte se nos dio al final. La verdad que al último, estábamos medio complicados, encima nos sacaron amarilla la apertura, así que bueno, tuvimos que sacarla adelante como podíamos y por suerte hicimos el trail al último. A todo el club, a mi novia, a mi familia, a toda la gente, el jockey que viene a la linta siempre, así que bueno, a todo ello. Saludos a Norte Raggy y a Joaquín Tejaf. Gracias. ¿Te llegaste al final? Sí, la verdad que partió muy duro, hasta el final no sabía lo que iba a pasar, igual, me quedó medio tenido en el final. ¿Cómo tal la sensación de tener? No, nada, solo alegría, todavía no caigo, pero bueno, ahora festejar y pensar el fin de semana. ¿La chica de qué tenés? Se lo dedico a mi papá, sobre todo a mi papá. ¿Qué pensaste que lo tenías por patear ahí? No, nada, la verdad, iba a ponerme nervioso, pero dije, no, es re que patea, así que un saludo para Norte Raggy. Que vayas siempre. Nada, una cosa hermosa, ganar, ganar así, sufriendo. La verdad que no salieron las cosas como queríamos, pero tuvimos ese último envióncito y lo aprovechamos y nos llevamos triunfo y cortamos. Esos son esos partidos que ganan, tenés que ganar como sea, juegas bien, juegas mal, hay que ganar, entramos metido en la cabeza a decir, entremos a ganar. No importa cómo, venimos un golpe duro contra el INSE, había que levantar y ganar como sea hoy. Papá, siempre hay que respetar al rival, ¿no? Sí, yo soy un convencido de que hay que portarse bien en la victoria y en la derrota, respetar al rival, respetar al árbitro, que son los valores que nos inculcaron siempre, mi abuelo, mi viejo, y creo que es lo que representa el rugby y que no hace tan distinto a otro deporte. Así que sí, para mí es muy importante ser correcto, sobre todo en la victoria. ¿A quién le ha dedicado la victoria? A mi abuelo, que le pedí por favor que la meta la última, así que se lo dedico a él. ¿Cómo pasa? ¿Se espeteja hoy? Se espeteja, se espeteja y ya pensar en Cardenales, digo, no sé quién ganó, pero un pasito más nos queda para poder celebrar el año como queremos.